Te gusto saludarlos, les damos la bienvenida a Enfoque de Provox TV y se encienden las luces como en el escenario más grande del boxeo, porque hoy tenemos un invitado muy muy especial aquí en Provox TV, en Enfoque de Provox TV, y para entrevistarlo, pues dos de los grandes campeones mundiales que ha dado México y América Latina, Marco Antonio Barrera, Juan Manuel Márquez y nuestro invitado, Robeisi Ramírez, nada más, dos medallas de oro en Juegos Olímpicos, Robeisi, bienvenido. No, gracias, gracias, un placer y como decía, también un honor que estos dos grandes campeones convencen conmigo, pues no se puede decir entrevista, realmente es una conversación con dos de los grandes de este deporte que tanto nos gusta. Gracias a Robeisi. La plática de campeones, mi querido Juan Manuel, saludos para ti y también para Marco, Juan. Hola, hola. Un gusto saludarte, Lalo, Marco, Robeisi, por supuesto, bienvenido a Provox TV. Y bueno, la pregunta obligada, preparación, ya vas a enfrentar un peleador que es peligroso, en este caso Rafael Espinoza, un peleador que va a subir a dar todo, un peleador que va a querer pues ganarte y ganar el campeonato pluma del OMB. ¿Cómo está la preparación, Robeisi? Súper bien, súper bien. Realmente creo que siempre me enfoco bien en todos mis campamentos. Pongo la vista en el rival y en la preparación física y ya la parte técnica y táctica se la dejo al maestro Sala, pero hasta ahora todo va marchando bien. Ya lo que Juan, son 25 días, sin contar hoy 24, porque ya hoy terminamos unos grandes parry, como decía anteriormente, estoy un poco magullado del trabajo, pero es parte de él y nada. Pues de campeón a campeón, Marco Barrera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Juan? ¿Cómo estás, Lalo? La Biblia del Boxeo Mexicano. El campeón, ¿cómo estás, campeón? En verdad es un honor, carajo. En el 2011, campeón de Panamericano, 2012, 2016, campeón olímpico. No es fácil, ¿eh? Cantar una medalla olímpica, yo creo que es lo más complicado que hay, pero bueno, bendito, ¿no? Todo bien, todo bien, campeón. Para mí es un placer convencer con ustedes y sí, fue una etapa bien bonita de mi carrera. Como decía, en el 2011 tenía 17 años, 2012, 18, era prácticamente un niño y pues los resultados salieron por el coraje y a veces cuando me ponía serio en entrenamiento me salían las cosas, así que nada, creo que fue una etapa bonita de mi carrera y recordarlo con usted que es un gran campeón de este deporte. Para mí es un momento bien bonito. Oye, Robay, sí, y para no perder el piso, porque ser doble campeón oro, de tener oro en dos Juegos Olímpicos, muchos peleadores se olvidan y dicen, bueno, pues ya fue medalla olímpica en dos Juegos Olímpicos, dos mediadas de oro. ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo tener, cómo estar bien aterrizado, cómo estar pensando en el boxeo todavía? Mira, realmente es difícil, es bien difícil. Creo que en Cuba tuve etapas malas también por eso, un poco de fama, un poco de mejoría en mi vida. Pero creo que lo que aún me tiene hoy día aquí es que fue, como anteriormente, una etapa de mi vida totalmente diferente a la que estoy viviendo hoy, son dos carreras distintas. Fue Robay sin el boxeo aficionado y ahora en el boxeo profesional pues tengo mis propias metas y por eso es que hoy en día me mantengo así. Tengo, por supuesto, el aval, bien orgulloso de mi resultado en el boxeo amateur, pero llevo el momento en que dije, ya creo que acá no me queda nada que hacer y tengo que dar el brinco al boxeo profesional y hoy en día estamos acá. Oye, Robay, sí, dos medallas de oro, como mencionan mis compañeros, es algo maravilloso. Yo creo que ni en el mejor de los sueños cualquiera puede imaginar ganar dos medallas. Me imagino que es más especial para ti la medalla que conseguiste en Río de Janeiro, en Brasil, porque se la ganaste a Shakur Stevenson, ¿es correcto? Sí, más allá de por la victoria sobre Shakur, es más por lo que significó para mi carrera. Como día anterior, en Londres, 2012, solo tenía 18 años, era un niño que no tenía nada que perder, solo iba llevando pelea por pelea a lo que pasara. Si perdía no pasaba nada, porque realmente yo estaba como tal empezando a darme a conocerla a nivel mundial y pues salió el resultado. La celebración creo que lo dice todo, que empiezo a brincar y a dar vueltas, cosas que planifiqué con mi entrenador. Y ya la segunda, que fue Río, ya había tenido muchos problemas en ese ciclo de cuatro años. Estuve un año que tuvo una operación de la vista, estuve otro año sancionado porque no entrenaba, tuve muchos problemas con los dirigentes del deporte en Cuba y pues era como demostrándoles a ellos que nunca confiaron en mí, de que yo sí podía, de que yo estaba listo, estaba hecho para este deporte. Y creo que ahí se vieron las lágrimas que se vieron en la premiación, fue por eso, porque le demostré a todo el que no podía, al que no creía que yo sí podía y pues por eso creo que es un poco más significativo. Tengo una pregunta obligada, van a ser, bueno, van a ser dos. La primera es cómo trabajarle a un peleador como lo es este Divino Espinosa, mide un poquito más de un 80. Sí, bastante alto. Y la segunda es, ¿eres campeón mundial en donde reinan también dos boxeados mexicanos, Rey Vargas y Luis Alberto López? Bueno, para la primera pregunta creo que, como dije anteriormente, eso se lo dejo un poco más a sala, la parte de la estrategia que es un maestro en eso, a mí solo me toca ejecutarla. Y no sé si en México se usa mucho, pero en el bolseo, por lo menos en los latinos, tenemos una frase que es un poco cómica, pero es icónica, es vieja, que dicen que las palmas se toman por el tronco. Entonces creo que es una de las cosas que me imagino que Sala va a implementar en la táctica es eso, empezar a trabajar los golpes bajos para después, no sé, realmente no me he sentado con Sala todavía. Creo que, me imagino que ya en esta semana ya me llame a su casa, que casi siempre lo hacemos, nos sentamos en su casa para analizar la táctica de la pelea y creo que es mi pensar, aún no he hablado con Sala de lo que realmente vamos a hacer en la pelea, pero creo que una de las cosas es esa, para trabajar los ganchos, los trabajos, el trabajo al cuerpo para buscar que la estatura se acople un poco. Oye, Rubén, adelante, adelante. A la segunda es que sí, hay buenos campeones en mi división, hay buenos peleadores que no son campeones, pero están entre los primeros en los rankings y mi respuesta es la siguiente, yo peleo con Coyovina, a este bolseo profesional después de tener los títulos, los resultados en el amateur, a pelear con los mejores, a demostrarme a mí mismo que yo estoy hecho para esto, así que si es con ellos hoy, mañana o siempre, cuando quiera, siempre voy a estar listo para pelear. Oye, Rubén, sí, pero estamos ya prácticamente tres semanas para la pelea, ¿a poco no tienen una estrategia? ¿No has hecho sparring con rivales altos? ¿No hay un plan de trabajo? Yo creo que eso lo tienen que hacer después de que uno empieza un plan de entrenamiento, ¿no? Sí, realmente el plan de trabajo para los sparring está. Creo que nos enfocamos un poco más en lo que es físico, estar ready para lo que haya que hacer, si es que pararse a trabajar, si es que gocearse. Y pues en lo de sparring, Sala me va diciendo lo que él quiere que yo haga, pero no realmente sentarme con él a decir, mira, lo que hay que hacer en la pelea es esto. Es a lo que me refería, siempre me dice, quiero que trabajes esto hoy, vamos a trabajar esto hoy, pero como tal, esto es lo que vamos a hacer desde que salga del primer round, no nos hemos sentado a eso. Has visto a Rafael Espinoza y te pregunto qué opinas de este boxeador mexicano. Sí, he visto, he visto, claro. Siempre toca, nos da la posibilidad cuando estamos en este boxeo a ver video y a saber más o menos lo que trabaja. Creo que es un gran boxeador, tiene sus habilidades por la estratura y el alcance, y según lo que dice el récord, es un boxeador que pega. Por lo tanto, no solo de él, de lo que pienso de los peleadores es que somos personas bien sacrificadas. Una, primero estamos lejos de la familia, otra, no podemos a veces comer lo que queremos. Tenemos que entrenar horas y horas en los gimnasios, por lo tanto, siempre le muestro mucho respeto a todos los peleadores porque sé todo el sacrificio que pasamos para este trabajo. Así que, nada, siempre me van a ver bien respetuoso acerca de mis rivales. ¿Qué es lo que te caracteriza a ti, Robay? Sí, la técnica, el boxeo, la agresividad, las combinaciones. Como peleador, platícanos, porque a nivel amateur fuiste un gran peleador de velocidad, muy elusivo. Ahora, a nivel profesional, ¿qué es lo que te caracteriza? Decir, a ver, Robay, si Ramírez es un peleador, ¿qué es contragolpeador? ¿Qué es boxeador o qué le gusta fajarse también? Eso siempre lo digo y a veces a muchas personas, por ejemplo, de mi equipo no le gusta. Porque es que yo me acomodo al rival, si hay que fajarse, me fajo, si hay que bolsear, bolseo, si todo depende de cómo salga, cómo esté la circunstancia de la pelea. Hay momentos que hay que ser agresivo y tratar de sacar la pelea porque vimos que es momento y ahí Sala me manda a tirar para allá, como decimos a los locos, es que sacarlo. Cuando oigan a Sala gritar el tren, mándense a correr, que eso es para allá. Pero realmente sí me caracterizo por ser un bolseador de contraataque. Es que sin autosuficiencia trato de hacer lo que se dé en la situación. Si hay que contragolpear, contragolpeo, si hay que atacar, como dije anteriormente, el tren, soltar el tren en el país y si hay que bolsear, bolseo. Realmente nunca he tenido problema con eso. Yo peleo en las tres distancias y me caracterizo por ser más agresivo que estar moviéndome porque hay muchos que hablan. Creo que ya el bolseo cubano, la nueva generación va cambiando, sabe lo que vende, sabe lo que gusta, la fanaticada. Y por supuesto estamos trabajando en eso para cambiar un poco ese mito. 29 años los dos. Fíjate que él, revisando su récord, creo que nada más dos ocasiones se ha ido máximo seis rounds y una diez. Parece que es un boxeador que le gusta el intercambio de golpes. No, yo no tengo problema con eso. Realmente, como dije anteriormente, si hay que intercambiar, intercambiamos. Mira, yo lo que digo siempre, espero que él venga al 100% porque yo siempre voy a un 110 y si hay que pararse e intercambiar y nada más veo que los pies se mueven un poquito, va a ser una noche bien difícil para él. Por lo tanto, porque como digo, voy siempre al 100% físicamente, más que la táctica y la técnica porque ustedes que son peleadores y campeones no me van a dar mentir cuando uno tiene la destreza arriba del ring, cuando estás preparado físicamente, no importa lo que pase, que tú sabes que vas a estar bien. Por lo tanto, eso es lo que más me enfoco porque ya la parte de la táctica y la técnica sale en el momento. Yo he platicado aquí con Marco Antonio Barrera y con Juan Manuel Márquez, dos grandes campeones en este peso, donde tú eres campeón en peso pluma, que yo veo una pelea muy peligrosa para el mexicano, que no tiene una gran trayectoria. Tu trayectoria amateur es impresionante, como profesional tienes mejores triunfos y veo peligrosa esta pelea. Y te preguntaría, ¿tú eres zurdo en todo o eres zurdo nada más para boxear? No, yo soy zurdo, como decimos los cubanos de cañón. Yo todo lo hago con la zurda, todo lo hago con la zurda. O sea, en el bolsillo, por supuesto, la derecha es muy importante, el jab es súper importante, yo trabajo bastante cuando toca, pero soy zurdo, zurdo, pero para todo. Oye, aquí en México decimos que la zurda es para manejar las peleas y Juan Manuel y Barrera no me van a dejar mentir. Decimos, la derecha es para cobrar, Robéis, y para cobrar la bolsa. No, pero yo igual, yo da tiro para cobrar, pero siempre la trabajo bastante. De hecho, tengo una experiencia que me gusta mucho decirla, porque fue una experiencia bonita para mi caso. En la pelea de campeonato contra dos voces, escucho en la esquina, como que tratar de dándole ánimo, le decían, tú no puedes perder con un hombre que solo tiene una mano, que solo tiene una mano. Y yo por dentro, después me río y digo, sí, tengo una sola mano, pero tú como entrenador sube para ver si yo no te la voy a dar. Es muy fácil decirlo de afuera, tengo una sola mano, pero cada vez que la tiro trato de conectarla. Me van a ver pocas veces tirar una zurda y fallarla. Siempre busco la manera de conectarla, si no es en la cara, en el hombro, en el brazo, pero siempre, y es una anécdota que siempre me gusta contarla, porque es cómica, porque de afuera se dice fácil, pero después cuando uno está ahí, corre el riego. Oye, Robéis, sí, y creo eres el campeón del mundo en la división de peso pluma, y los récords están para romperse. ¿Qué te gustaría hacer en la división de peso pluma? Para unificar, subirte a superpluma, y por qué no decirlo, en un momento, que a mí me gustaría que no fuera en un momento, no muy lejano, se enfrentaras otra vez a Shakur y Stevenson, pero ahora, a nivel profesional, si las cosas y las circunstancias se dan, ¿qué es para ti? ¿Qué viene para ti, Robéis? Mira, siempre he dicho que el primer objetivo en mi carrera como profesional era llegar a ser campeón mundial, en la organización que se me diera la oportunidad, ya era el primer paso de lo que quiero, la historia que quiero dejar y que quiero contar cuando sea un mayor. Era el primer paso de dejar a ser campeón, porque ahí se da la oportunidad de unificación, y por supuesto ser campeón en discutir en 126 libras. Yo creo que también, como dices, paso a paso, primero hay que pasar lo que es sobre el Divino Espinosa, pero ¿no te viene en la mente también, Brandon Figueroa? Que anda por ahí también levantando la mano. Fue lo que dije anteriormente, no es campeón, pero hay muchos peleadores buenos en la división. Hoy en día, la 126 libras ha sido una de las divisiones más calientes que hay, y yo feliz con eso, porque realmente tengo buenos rivales, buenas peleas, y más que eso, los fanáticos les gustan las buenas peleas, y a ellos no debemos, ellos son los que nos apoyan, son los que nos dan buenas peleas, son los que buscan y compran los tickets, por lo tanto, creo que realmente no tengo problema con la división, hay buenos peleadores, y creo que vine para eso, para dar buenas peleas a la fanaticada. Está buenísima la división de peso pluma, la verdad, muy buena, ahí está Lee Wood, el inglés, está el venado López, hay reto con el venado, hay, como decimos en México, hay pique entre Robay, si y el venado, hay alguna rivalidad, que yo la he visto en redes sociales, Robay, si. Mira, sí, más allá de pique, con su persona, no hay ningún problema, realmente, nunca yo, el trabajo a lo personal, esto es más mediático, y cosas de redes sociales, pero sí, es una pelea, como digo siempre, que se puede dar más fácil, a los dos estar en la misma compañía, a los dos pertenecer a Torran, creo que, que es la pelea unificatoria, que más fácil se puede dar de las 126 libras, así que, que realmente no ha habido problema, no hemos dicho otras cosas, y no solo con él, realmente con él, nunca he tenido un signo, no, incluso hemos hablado hasta por privado, pero, pero, es más allá de su equipo, que son los que no, eso, con eso sí lo tengo personal. Oye, Robéis, ¿y qué piensas ahorita en la actualidad, en el boxeo, hay muchos peleadores que no les interesa la afición, que no les interesa dar una buena pelea, como tú le estás comentando, uno se sube al ring, para agradar al público, para ofrecer todo lo mejor de sí, pero tú, ¿qué piensas de esos peleadores que se suben y dicen, bueno, yo como sea la pelea, la voy a dar, a mí no me interesa a los demás, es más, pensamos que hasta se sube por el interés económico, que muchas veces es importante, pero muchas veces no sienten el orgullo, el amor, el ser un campeón del mundo, un campeón del mundo reconocido, ¿qué opinión tienes referente a eso, Robéis? Mira, creo que, que lo que acabas de decir es muy cierto, el negocio le ha ganado la pasión, es bien feo, pero, pero es la realidad, el dinero, el dinero mueve el mundo, y, y hay muchos peleadores que, que, que se basan en eso, si no hay una buena bolsa, no peleo, si no, aunque sea un rival que tú sepas que puede ganarle, o un rival que tú sabes que va a ser una buena pelea, gane o pierda, pero la fanaticada se va a quedar contenta, y vas a tener la oportunidad de nuevo, en caso de que pierda, muchos peleadores no piensan así, y, y por eso, por, por el dinero, eh, no sé si es malo o bueno reconocerlo, pero es la realidad, el negocio le ha ganado a la pasión, y, y pienso que, que no debería ser así, que no estoy en la mente de cada peleador, pero, en lo personal, yo, yo soy un, un peleador que, 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 me apasiona cuando entro al ring, yo, me veo fuera de la calle, me veo por la calle, o, fuera del gimnasio, y a lo mejor me preguntas de bolseo, y te respondo rápido para salir de eso, y, y estoy en otra cosa, pero cuando entro al ring, o cuando entro al gimnasio, se me nota que, que me gusta, ayudando a los muchachos, cuando veo que están haciendo algo mal, se lo digo, o sea, que, todo el mundo me dice que yo doy para un entrenador, no me veo como entrenador, pero, pero, sí me gusta cuando estoy ahí, eso, aunque yo no lo quiera reconocer, eso es pasión por, por mi deporte, pero, pero, está, está, como dice, está cabrón que no, que los peleadores no sientan, y solo quieran pelear por, por la bolsa. Exactamente, tú lo acabas de decir, ya la pasión se acabó, el amor por el deporte se acabó, pero bueno, vamos a ver, cada cabeza es su mundo, vamos a ver qué es lo que viene para adelante, ¿no? Claro, claro, no, y la nueva generación viene con ganas de pelear, todos sabemos que esto es un negocio, que mientras mejor tú pelees, mejor vas a cobrar, por lo tanto, creo que esta nueva generación lo que quiere es eso, es buenas peleas, y, y así, van a levantar su vida económicamente, entonces, pienso que va a mejorar. Bueno, me dejas tranquilo, yo creo que Robéis y Ramírez, forma parte de nosotros, los antiguos, lo que es Parques, lo que yo que, nos gustaba dar espectáculos, nos estaba brindando a la gente, yo creo que, va a haber, todavía para rato, no lo es para rato, tienes muy joven, 13 peleas, una, 8 knockouts, pero platícame, vas a vestir de Cuba, todo por allá, todo Florida, ya tienes la canción, por la que vas a ir caminando, ese pasillo, que de repente se hace largo, y de repente, como que ya muy corto. Sí, sí, tengo, tengo sorpresa, tengo sorpresa, tengo una canción que, que, no habla de Cuba, pero, pero me identifica mucho, cómo, cómo fue mi niñez, y cómo fue mi, mi vida en Cuba, y, y por supuesto, la bandera van a estar ahí, sí o sí. la bandera cubana, nosotros tuvimos el privilegio, de conocer a, a Ultiminio Ramos, Juan Manuel, y, y también Marco, lo conocieron, gran campeón mundial cubano, al gran Mantequilla Nápoles, ellos, pues, se hicieron mexicanos, la gente, los adoptó, como si fueran mexicanos, y ellos me platicaban su historia, ellos salieron de Cuba, porque no había boxeo profesional, y prácticamente, perdón por la palabra, Robeisi, huyeron de Cuba, en tu caso, cómo se da, este cambio, del boxeo amateur, de ganar todo en Cuba, representando a tu país, y ahora, ser profesional, vivir, y radicar en Estados Unidos. No, es la palabra que dijiste, tuve que huir, como todos los que, los que creo que hoy en día, no todos, pero la mayoría de los que estamos acá, tuvimos que huir, yubá, tuvo que salir en, en lancha, y no solo los boxeadores, sino todos los deportistas, todos los, los profesionales, para no, para generalizar, los profesionales en Cuba, sea deportistas, médicos, ingenieros, todo el que estudia, una buena carrera, y quiere salir adelante, y ser alguien en la vía, tiene que huir, de esa dictadura. ¿No me hizo peligrosa, fue peligrosa la huida, Robeisi, en la lancha, en largo trayecto, no sé si fue de noche, después de día? Yo, gracias a Dios, no tuve que, que montarme en una lancha, eh, pude, pude engañarlos, que yo estaba con ellos, eh, salía a México, a Aguascalientes, y en Aguascalientes, eh, me recogieron unas personas, que ya tenía hablado con ellos, y pues sí, fue un poco peligroso, porque tuve que, que sentarme atrás en el carro, con gorra y gafas, muchos retenes en México, ¿sabes? Tuve que ser, tuvo que ser por carretera, desde Aguascalientes, hasta, hasta el DF, eh, y fue un poco, un poco un momento bien difícil en mi vida, pero, como digo siempre, creo que fue el mejor paso, y la mejor decisión que tomé. Oye, Robey, si, y esta pelea, dedicada a alguien especial, o, o, o no hay dedicación para nadie, ¿qué, qué, qué nos dices? Mira, esta pelea, lo que más, lo que más me, me gusta, es que, desde el principio de año, que, que iba a tener, mi pelea de campeonato, yo visité, las oficinas de, de la compañía, acá en la Ovea, me senté con, con, con el señor Aaron, y, y salió de su boca, salió de él, hacerme la pregunta, de que, cómo me veía de campeón, peleando en Miami, eso fue, no sé, febrero, marzo, de este año, y, desde ese entonces, empezamos a empujar, y empezamos a empujar, y redes sociales, y los fanáticos, poniendo, lo queremos al tren en Miami, y, gracias a Dios, se me va a dar, no es en el mismo Miami, pero es, 20 minutos manejando, o sea que, eso para los cubanos, es nada, estoy bien feliz, de esta oportunidad, ahí, cerca de, de mis cubanos, la, la comunidad más grande, que tenemos, los Estados Unidos, de los cubanos, y pues, pues sí, esta, esta, esta va para los cubanos, no solo de Miami, tengo, mucha gente, dentro de la isla, que están, bien pendientes, a mi carrera, a pesar de, de, de cómo, de cómo se vive, hoy en día, allá, y esto es para, esto es para mi Cuba, para lo que me pasó, en Japón, que no me dejaron cantar el himno, ahora lo vamos a cantar, bien alto ahí, y, y pues, pues, para todos mis cubanos, y todos mis latinos, que, que están pendientes de mi carrera, y siempre me han apoyado, pues, ahí les va, ahí les va, Miami está, a, a tres semanitas, de, de vivir un espectáculo. Bueno, y si de alguna, no nada más lo vas a cantar tú, porque vas a estar en Miami, es un, Cuba pequeño, o sea que, te vas a sentir en casa, lo van a corear en casa, y creo yo, que lo vas a vivir, como si estuvieras en Cuba, pero, sin esa dictadura, ¿no? Esperemos, esperemos no emocionarme, en este momento, porque voy a estar concentrado, en la pelea, pero, pero sí, va a ser un momento, bien bonito, eh, como he dicho, en todas las entrevistas, y en todos los videos, que hago, eh, me encanta, quiero ver esa, esa arena llena, de banderas, tanto cubana, como borigua, porque va a estar Sander, también de Puestelal, y, y pues eso, somos, somos casi lo mismo, eh, pues lo tanto, eso va a ser un momento, bien impresionante, y nada, salir ahí, cantando, esa canción, que me gusta mucho, y después, fue cantar el himno, frente a tantos cubanos, que, que esa dictadura, se dejó, y se muerda por dentro, se remuerda, por todo lo que quisieron, eh, negarme, y, que no es de ellos, y, y hoy en día, eh, salgo con, con mi bandera, por todos lados. Y, y evidentemente, esa va a ser tu inspiración, para esa noche, ver las banderas, y escuchar lo que tú quieres escuchar, tú le ayudas a la gente, a tu familia, que se quedó en Cuba, tienes manera de, económicamente, apoyarlos, tú desde Estados Unidos, para allá. Sí, sí, claro, 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 gracias a Dios, no le falta nada, trato de, de mantenerlo, lo mejor posible, y, y pues, en eso, en eso, ellos no pueden, hasta allá no pueden llegar, tiraron sus, sus sucios tentáculos, hasta Japón, no sé cómo, todavía aún me lo estoy preguntando, pero, no, no, hasta ahora, gracias a Dios, nunca se ha metido con la familia, y, y esperemos que nunca lo hagan. Pero va a valer la espera, va a valer la pena, la, la espera, ya para terminar, nada más te pregunto algo, ¿tienes algún boxeador del presente, del pasado, alguna figura boxística, que tú admires especialmente, Robeisi? Bueno, admirar, la admiro mucho, tengo, estoy hablando con dos campeones, para mí es un placer, eh, hablar con, con dos grandes, de, de deporte, eh, hay muchos peleadores, siempre, de, desde niños, estando en Cuba, siempre, eh, vi muchas peleas de, de paqueado, imposible no hablar de paqueado, más que eso, eso no, más que paqueado, como quieran decirlo, por, por respeto a, ambos, eh, pero, siempre he tratado de, de cantar lo mejor de cada uno, y, 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 me dio por, por mi camino, eh, como todos saben, peleadores como, como Barrera, Marquez, paqueado, eh, Floyd, hay que mencionarlo, a pesar de que no sea del gusto de mi estilo, como, para, 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 para tomar algo de ellos, pero, pero, sí, admiro a muchos, como tal ídolo así que tenga, nunca, nunca fui muy amante a, tengo que ver, tengo que ver como pelea, para hacerlo yo, pero, pero, sí, siempre agarraba lo mejorcito de cada peleador, y, 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 a través de, de hacer mi propio estilo. Pues, mucho éxito, Robay, sí, mucho éxito, yo nomás te deseo mucho éxito, que les vaya bien, que los dos salgan bien de salud, por supuesto, y, pues, en, 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 mucho éxito para los dos, y enhorabuena No, gracias a usted campeón, gracias un placer de hablar con usted Gracias, mucho éxito mucho éxito, la verdad, lo mejor de lo mejor disfrutar esa noche cubana que va a ser y también, bueno, nos duele porque va con un peleador mexicano, pero somos latinos al final del día y va a ser una fiesta para la compañía Seguro, gracias campeón Siempre lo digo trato siempre de enfocarme en mi comunidad cubana por lo que represento para ellos porque soy uno de los que he pedido libertad por mi Cuba, pero siempre lo digo, esto es mi victoria y mi carrera es para los latinos, sacar todos los hispanos adelante que sabemos, tenemos buena calidad no son los mexicanos ni hablar son tremendos peleadores y nada te repito para mí es un placer hablar con dos grandes de este deporte y un honor para nosotros aquí en Provox TV tenerte aquí Robeisi Eloy Ramírez Carrasana hace tiempo no me decían ese nombre letras de oro para el boxeo cubano dos medallas de oro en Juegos Olímpicos te deseamos mucho éxito Robeisi te agradecemos muchísimo que estés con nosotros aquí en Provox TV y que venga lo mejor y que se cumplan todos tus sueños Robeisi muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias, un placer éxito un placer Robeisi Ramírez aquí en Enfoque de Provox TV entrevista de lujo papá ¿Qué es lo que he decidido? ¿Qué es lo que he decidido? ¿Qué es lo que he decidido?